Mi amado Padre Celestial. Hoy, me acerco a ti con fe y confianza, creyendo que eres la fuente de todo bien, infinito en la paz y el amor. Reconozco, que eres capaz de realizar milagros más allá de mi imaginación. Jesús, mi Señor y Salvador. Tú nos enseñaste que en la oración, debemos pedir y se nos dará, buscar y encontraremos, tocar y la puerta se nos abrirá. Esto indica que al buscarte sinceramente, con todo nuestro corazón, te encontraremos y nuestras peticiones serán atendidas. Sé, que escuchas mis oraciones, y las contestas, según tu perfecta voluntad. En este momento de necesidad, te pido misericordia, y ruego por tu gracia divina. Confío, incluso con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, en que me puedas conceder el milagro que tanto necesito. Yo creo que eres fiel a tu palabra, más allá de la comprensión humana, y que cumples tus promesas. Heme aquí, Padre, mirándote con súplica por tu don y tu favor. Robándote por el milagro que te he pedido. Yo creo y confío en las palabras de tu Hijo. Mi amado Señor y Salvador, mi Redentor. Por tanto, confío en que mi petición será concedida a la mayor brevedad. Con esa certeza, te agradezco de antemano. Me retiro, con la confianza y la paz que me otorga mi fe. Con el corazón lleno de gratitud y de alegría. Sé, que a través de esta oración recibiré algo bueno. Encontraré tu generosidad, y se me abrirán las puertas a días mejores. Te alabo, Dios mío, porque sé que me has hecho conforme a mi fe, por tu infinita grandeza. Aunque las circunstancias parezcan abrumadoras, sé que estás aquí conmigo. Reconozco, que tus caminos son más altos que los míos, y que tu plan siempre es para mi bien y para tu gloria. Gracias, Padre. Por tu amor infinito, derramado sobre nosotros a través de tu misericordia, y por tu gracia divina. Gracias, por ayudarme en tu bondad infinita. Y por tu favor constante sobre mi vida. Ahora, agradezco, la certeza que proviene de depositar mi confianza en ti. Confío en que me concederás el milagro que te he pedido o algo aún mejor que eso. Porque tus regalos, siempre son mejores que lo que yo te pido. Gracias Padre. Antes de cerrar mi oración, tengo una petición más de tu corazón amoroso, por favor, concédeme la sabiduría para administrar cada buen regalo que viene de ti. Ayúdame, a discernir cómo usarlo para tu gloria, y para el bienestar de los demás. Concédeme claridad, entendimiento y conocimiento, para que no sea engañado o descarriado para alejarme de ti. Gracias, Padre. Por escuchar y responder a mis oraciones. He orado en el nombre de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén.